hola amigos del canal hoy vamos a hacer una comparativa abriendo cinco sobres básicos de adrenalin de un euro adrenalin 2021 2022 y un sobre premium y vemos que lo que saldría en cinco sobres de un euro y en un sobre de 5 euros de decir que aquí en los sobres de 5 euros viene una decisión limitada que no podemos encontrar en estas y vemos un poquito pues como son las demás vamos vamos que está abriendo abrimos los sobre de un euro y lo empezaremos a poner ahí arriba a ver cuántas especiales nos salen aquí y cuánto aquí se interesa no interesa se interesa comprarla por la por la que viene de edición limitada y empezamos con el primer sobre aquí tenemos a sergi roberto de barcelona tenemos un entrenador francisco de leche otro entrenador andoni ira hola salva de cano aquí tenemos una letra aquí tenemos un intocable correa de atlético de madrid vamos a poner por aquí y por aquí hay cuantas básicas y cuántas nos salen de tenemos un diamante y otra básica militao por aquí vamos con el segundo sobre la letra a tenemos a correa de atlético de madrid mira la carta invencible pedazo de carta no ha salido la invencible pues la ponemos aquí seguimos con un turban y tenemos tres básicas más álvaro garcía que ni que una actualización y uno de fichajes que sería tener bien del deportivo a la vez sobre tenemos a machis y los felix un nuevo fichaje vilena y una actualización nico del barcelona por aquí tenemos un doble figura que es la de sevilla con diigo carlos con de en de siri y rafa mir también una carta muy chula y otra básica valiu vamos por el cuarto sobre no está nada mal con la invencible ya ya tenemos una buena apertura le yeune seguimos con un super crack ferran torres nos vamos con un entrenador sergio gonzález del cádiz y luis garcía otra letra por aquí tenemos un ídolo moncayola y otra básica melero último sobre berenguer entrenador tenemos a del real madrid a carlo ancelotti nuevo fichaje ferran torres tenemos un delantero un delantero turboman álvaro garcía aquí tenemos la chelix de la actualización por aquí tenemos otro intocable carrera vamos por aquí y aaron del granada bueno pues esto es lo que nos ha salido en la en los cinco sobres de un euro tenemos un ídolo tenemos doble figura tenemos intocable tenemos super crack un nuevo super crack este sería el nuevo super crack aquí lo podemos ver nuevo super crack seguimos con turboman la invencible que es un gran triunfo y otra diamante bueno pues esto es lo que nos ha salido en el en los cinco ahora vamos a ver el sobre premium que nos que nos que nos va a salir bueno pues de momento tenemos también doble figura del barcelona antes no salió del sevilla pues ahora del barcelona un intocable capu el escudo del betis chulísimo tenemos el escudo del betis tenemos un turban bellerín lo ponemos por aquí aquí tenemos a courtois de edición limitada que estas son las que yo comentaba que salían en estos sobres estas únicamente se pueden conseguir en estos sobres que son sobres premium nos saldría hay un courtois sin firmar y otro firmado bueno ponemos por aquí ya imagino que estas serán todas básicas tenemos a Yáñez Timor David López Camavinga y Campaña bueno pues visto lo que lo que nos ha salido pues realmente si estamos interesados en conseguir si estamos interesados en conseguir estas de edición limitada pues bueno se puede ir comprando poquito a poco e intentar conseguir las que tienen firma pero si realmente bueno queremos un poquito completar más el álbum pues yo pienso que las de las 5 sobres le han ganado a las en este caso en esta ocasión a la cal sobre premium chulísima la invencible bueno pues esto ha sido todo muchísimas gracias y hasta la próxima